El que no venga va a tener algo conmigo Los recogió de la calle y los crió Le han salido muy buenos Ay, son maravillosos Los tres, son buenísimos Yo los oigo mucho, los he oído en el canal 6 Los han mirado por todos lados En el 7, en el 8 de enero No podemos anunciar más que el 13 Me dijo el señor Carlos Sigan mandando, sigan mandando dinero Y ahora ellos van a seguir cantando La segunda Que sea de verdad Que sea de verdad la ayuda Y que sea de verdad que estas tres voces Nos vuelvan locos Una vez más Regresa mi canción De tierras muy lejanas Cantando la esperanza Buscando una ilusión Una vez más Vendrá mi corazón A pedir tu cariño A formar nuevo unido Para morir contigo Regresa mi canción Se fue a otras tierras Se fue a otras tierras Pagó por todo el mundo Se elevó hasta los cielos Cayó a lo más profundo Mas nunca te olvidó Pero nunca te olvidó Una vez más Vendrá mi corazón A pedir tu cariño A formar nuevo unido Para morir contigo Regresa mi canción Es mi canción Es mi canción Para ti Que me regresa otra vez Se fue a otras tierras Se fue a otras tierras Pagó por todo el mundo Se elevó hasta los cielos Cayó a lo más profundo Mas nunca te olvidó Una vez más Una vez más Vendrá mi corazón Vendrá mi corazón A pedir tu cariño A formar nuevo unido Para morir contigo Regresa mi canción Es mi canción Es mi canción Es mi canción Para ti Que me regresa otra vez Listo, precioso, gracias Gracias al Trio Borinquen A Papo Mala Gracias al Trio Borinquen Dios lo bendiga y le conserve esa voz bellísima Muchas gracias al Trio Borinquen Ay, maravilloso, precioso, gracias muchachos Que Dios les siga bendiciendo esas voces tan preciosas